¿Viene o no viene la Sisi? Es la gran pregunta. Ahora los diputados del Partido Salvador de Honduras aseguran que no viene este año. Buenos días, Juan Carlos Rosendo, hasta la cabina de HRN. Aldo Enrique, Claudia Yaqui, buenos días a toda la teleaudiencia de hoy mismo a las 7 con 32 minutos. Es como la pregunta de dónde está el dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo vendrá la Sisi? Y nadie parece tener respuesta alguna. Bueno, esta mañana está con nosotros la diputada Ligia Ramos. Doctora, ¿qué atribuyen los diputados del Partido Salvador de Honduras que ahora, al menos en el 2022, ya no viene la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Honduras? Buenos días, doctora Ramos. Sí, buenos días. La verdad que yo no he dado declaraciones en cuanto a que no venga la Sisi, ¿verdad? Habrán algunos compañeros del Partido Salvador de Honduras que tienen esa impresión y lo han vociferado. Sí, el jefe de la bancada, por cierto. Tomasito. Bueno, me extraña porque dentro del Frente Parlamentario para la Sisi, que se conformó este mes, habemos cuatro diputados del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, estoy yo, está Fátima Mena y está el doctor Carlos Umaña, donde se reactivó el Frente Parlamentario viene desde hace dos periodos anteriores y antes era para lo de la Masi y actualmente se reconstituyó para la lucha para que se pueda instalar la Sisi, ¿verdad? Bueno, pues para nosotros es muy importante, claro que lo mejor sería que se firmara la Carta de Entendimiento en lo que resta del año, ¿verdad? Para ya poder tener asegurado que se va a venir a instalar. Esta es una lucha constante, más que una promesa de campaña de todos nosotros, porque fueron tanto de los diputados del Partido Libertad y Refundación, del Partido PSH, de la Presidenta de la República, o sea, más que una promesa de campaña, realmente esto es lo que quiere la ciudadanía, es el clamor de los hondureños que estuvimos en las calles desde el 2015 pidiendo una masa. Entonces, y esto responde a la necesidad de no tener un sistema de justicia independiente que nos brinde justicia, ¿verdad? Con todos los actos de corrupción que ha venido. Entonces, yo creo que aquí tenemos que luchar todos, en el Frente Parlamentario ya tenemos estrategias y puntos y qué es lo que tenemos que ir haciendo para ir facilitando que se instale la Sisi. Realmente esperamos que se pueda firmar la Carta de Entendimiento. Yo creo que la Presidenta Xiomara Castro tiene bien claro que si no logra instalar la Sisi va a ser un fracaso para su gobierno y pues nosotros en el Frente Parlamentario vamos a estar luchando incensantemente para que se instale. Y bueno, si todavía no se ha firmado esa Carta de Entendimiento y los tiempos de respuesta de Naciones Unidas, como ayer también lo reconocí el doctor Buenavé Pino, que forma parte de este Frente Parlamentario en apoyo a la Sisi, no son expeditos y a este año ya solo le quedan dos meses y pocos días. Doctora, pues ya podemos ir diciendo lo que el presidente del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Narrala, más bien lo asegura, lo da por un hecho de que este año ya no será posible que la comisión se instale. Bueno, yo creo que no hay que tirar la toalla, ¿verdad? Siempre hay mecanismos para acelerar y cuando la mayor parte de la población y de los líderes estamos de acuerdo en algo, yo creo que hay mecanismos para acelerarlo. Yo no estaría tan pesimista ni aseverando si no hemos hecho todo lo posible, ¿verdad? En el Congreso Nacional tenemos trabajo que hacer para facilitar la instalación de la Sisi, pues ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque se ha oído en los medios de comunicación que la Sisi no se instala porque la Junta Directiva es legal. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. ¿Verdad? Entonces, esas cuestiones hay que dejar la manipulación porque no es precisamente eso lo que no hace que la Sisi se instale. Yo creo que tenemos que acelerar la carta de entendimiento para que llegue un acuerdo de cómo se va a instalar y cuándo se va a instalar. Muy bien, gracias doctora, muy amable. Vale. La doctora Ligia Ramos, diputada del partido Salvador de Honduras. Y otro punto, Juan Carlos, que debemos decir que este es un instrumento que el Congreso solo pasa por una ratificación, que donde debe estar la decisión es a nivel del poder ejecutivo. Algo, Enrique, Claudia, ya que ustedes están también con el ministro de Transparencia y Anticorrupción, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Así es. Y hablaba algo muy importante, doña Ligia, y decía firmar esa carta de entendimiento. ¿A cuánto tiempo estamos para firmar esa carta de entendimiento? Ya está con nosotros el doctor Edmundo. Muchas gracias, Jackie. Buenos días a usted, a sus compañeros y a sus televidentes. Estamos a muy poco tiempo para eso. Solo estamos esperando la respuesta de Naciones Unidas, que está pronta por llegar, entiendo. Y luego, pues, ponernos de acuerdo en los mínimos detalles que todavía hacen falta. Y luego firmar ese memorándum de entendimiento. ¿Qué hace falta, doctor? Recibir la respuesta de ellos. Oficialmente todavía estamos en espera. Y creo que eso se va a producir en los próximos días. ¿En los próximos días, dice, doctor? Creo. No lo aseguro, sino que sospecho porque entiendo que ya ese documento ha sido elaborado y está pronto por llegar. Usted mismo aseguró aquí en Noticieros hoy mismo, doctor Orellana, que a final de este año ya estaría instalada la SISI. ¿Cuál ha sido el retraso? ¿Cuál ha sido el retraso? No, no dije que está instalada. Que probablemente hayamos firmado el memorándum de entendimiento. Mire, la instalación de la SISI no es una cuestión sencilla. Primero hay que firmar un memorándum de entendimiento. Luego cumplir las etapas que señala el memorándum de entendimiento, que son dos o tres. No recuerdo este momento, pero una de ellas es que venga aquí un equipo de expertos a hacer un diagnóstico de la legislación nacional, determinar cuáles son los cambios que hay que hacer. Luego viene el momento de negociar el convenio. Luego que se logre negociar, firmar el convenio. Después el convenio tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Y después de eso, se hace el concurso internacional para seleccionar a los que van a integrar la SISI. Y después de eso, después de eso, viene la instalación física de la SISI. Que significa toda la logística que eso va a implicar, seguridad, edificios, en fin. No es una cosa sencilla. Además del financiamiento, todavía hay falta. ¿Y para cuándo entonces, doctor? Porque el problema es que el tiempo va pasando, va pasando, va pasando. Y la población obviamente se desespera porque no ve respuestas, porque de un lado dicen que no va a venir, también de otro lado dicen que no va a venir, porque una parte política no quiere derogar ciertas cosas, la otra parte dice que se deroguen otras. La verdad es que en este Dima y Gingretes la población es la que se desespera, porque está esperando la promesa de campaña que hicieron de la llegada de una comisión de apoyo contra la corrupción y la impunidad para lograr bajar los índices de impunidad en el país. Pero ya prácticamente va a cumplirse un año el gobierno y no vemos que llega. Pero se ha avanzado bastante, fíjese. A la fecha hemos tenido respuestas interesantes, diálogos interesantes. Y lo único que nos hace falta es detallitos que, de no tener ninguna dificultad, nosotros estaríamos firmando eso antes de que finalice el año. Antes de que finalice el año, doctor, es decir, que usted desmiente lo que están diciendo algunos diputados del Partido Salvador de Honduras que aseguran que hoy, 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 por hoy, este año no se va a firmar este memorándum y no va a venir la SISI este año. Yo tengo la esperanza, no la certeza, porque no depende de nosotros eso, pero la esperanza de que antes de que finalice el año podemos firmar la memorándum de este año. Hemos avanzado bastante, mucho, mucho. A esta altura yo creo que no nos queda mucho que discutir. Y con las solicitudes que están realizando la ONU, ¿qué solicita la ONU para la instalación? Sobre esta respuesta que ustedes como gobierno enviaron a la propuesta que envió la ONU, ¿qué se solicita que se derogue? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Pacto de impunidad? Este tema de los diputados y este fondo departamental. Pero, ¿qué es todos los requisitos que están pidiendo que tienen que derogarse para la llegada de la SISI? Bueno, la SISI, Naciones Unidas está pidiendo dos cosas. Una, que se derogue el decreto 116, que es ampliamente conocido, que protege a algunos diputados o exdiputados que se robaron el dinero de sus electores. Y lo otro es que se apruebe la ley de colaboración eficaz. Son dos requisitos que sí están muy claros como condición para que comience la primera etapa. Así es que, si no se derogue ese decreto, va a ser muy difícil que comencemos la primera etapa. Claro, pero ese decreto no se ha derogado porque la bancada nacionalista no quiere votar para su derogación. Porque ya va por el segundo debate. Solo están esperando el tercer debate. Para eso, el presidente del Congreso ha hecho todo lo posible. Y las demás bancadas también, solo la bancada nacionalista se opone. ¿Cuántos votos se necesita para la derogación? Pues tengo entendido, mire, yo no conozco bien el tema porque no he tenido tiempo de leerlo. Pero me dicen que es mayoría calificada. Si es así, estamos hablando de 86 votos que no lo tiene la bancada de Libre. Ni sumado a la bancada del Partido Liberal, ni sumado a la bancada del Partido Salvador de Honduras. Así es. Agradecemos muchísimo al doctor Edmundo Orellana, secretario de Transparencia, por regalarnos estos minutos para esclarecer un poco. Bueno, Jackie, esperemos. Muchísimas gracias, doctor Edmundo Orellana. Esperemos que al final de año haya la firma ya de esta carta de entendimiento porque la esperanza cada vez es menor. Este fue el informativo entre Noticeros Hoy Mismo y HRN. Noticeros Hoy Mismo y HRN.